Junto al resto de autónomos técnicos incontratados por Telefónica Movistar del Estado Español, trabajadores de Iruñá han comenzado hoy una huelga indefinida para protestar por unas condiciones laborales precarias que los convierten en esclavos con horarios de 12 horas y unos salarios que van de los 600 a los 800 euros al mes. Esto va peor debido a que las condiciones que Telefónica está imponiendo a lo que tiene que ver con los contratos, a las contratas, nos aprieta directamente a nosotros. Eso implica que perdamos nosotros los derechos primordiales de un trabajador o una persona con un trabajo digno. ¿Cómo? Inicialmente, bajando los baremos. ¿Qué son los baremos? Son los que nos pagan directamente, lo que le paga directamente Telefónica a la subcontrata para darle un valor a un alta, a una instalación. Y luego, a través de esos baremos, se maneja también un puntaje. Ese puntaje, o sea, cada baremo tiene un valor en puntos y a nosotros pagan un valor para cada punto. Y eso implica que prácticamente un alta, en este momento lo estamos haciendo por 50 euros, un alta que puede tardar alrededor de 4, 5, 6 horas y que si en dado caso se requiere ayuda por parte de un compañero, pues simplemente estás ganando 25 euros. Ayer nomás hacíamos un alta entre un compañero y yo, 20 euros, desplazándonos al pueblo de Berriozar. Eso implica gasolina, con lo cual esto ya rosa la indignidad. Esa es la verdad. Somos falsos autónomos que estamos peleando por un sueldo que rosa 800, si mucho, 800 euros trabajando 12, 14 horas. Eso implica sábados, domingos, saliendo a las 8 de la mañana, llegando a las 8 de la tarde o 9 de la noche en dados casos. Aumentando así, aumentando las condiciones de prevención de riesgos, todo lo que sea la penalización que le hace Telefónica a la subcontrata, las subcontratas inmediatamente nos las transmite a nosotros. Implicando que haya, que si tú no puedes hacer una orden, implica de que otro va a venir Telefónica auspiciando con las contratas. Esto va a ir una persona a pagarle tres veces más que lo que te paga a ti y te van a sancionar a ti. Aumentando el nivel de riesgo, porque si un chico nuevo, una persona nueva, se sube a un poste o se sube a una fachada y sabe que es peligroso, tiene más miedo a las condiciones de decirte te voy a echar que arriesgarse a subirse a una escalera porque sabe que va a venir otra persona por detrás. Entonces, esto está aumentando, va a peor. Y lo que queremos es que Telefónica eche para atrás su contrato, no solamente la degradación de las condiciones laborales, sino que regularice, que regularice, que nos regularice en plantilla, que nos regularice como debe ser, convenio de metal. O sea, todos los derechos que nosotros necesitamos, no lo estamos pidiendo a más, lo estamos pidiendo como dice la ley, pero la misma Telefónica no lo está haciendo. Entonces, Pamplona ahora está parado. No ha habido recogida de material. Esto empieza hoy, pero apoyando a los compañeros también de Madrid que se levantaron, a los de Barcelona, también Pamplona se ha levantado para que pare esto ya, para esto ya porque mi familia está dejando hoy de comer. Y yo le invito de pronto a los compañeros que de pronto puedan escuchar esto, a que taparen también, porque están trabajando por un salario indigno.